ahora si ya pero quien te lo va a dar señor me estas diciendo los 5 pesos señor pero eso no mas nada de cafe ahi esta el cafe no yo no quiero acuerda no me dices nada estas peleando conmigo haciendo algo no concesiones yo no estoy peleando ahi esta tu cafe yo estoy pagando y todo eso yo te lo traigo pero ya la señora me encarrea y le cargo con ella por eso te estoy diciendo que te lo lleves si tu lo entiendo pero no traigo los 5 pesos para darte señorita amigo por favor que vaya andando con la sella y mira si me hago una cosa con ella que si le si me salgo con el por eso yo te estoy diciendo ahorita llévatelo no hay pedo ahorita llévatelo pero tambien estas haciendo bronca conmigo porque? no me estas haciendo la bronca no mas conmigo tu tienes que pelear conmigo y si tu tienes la bronca va a venir la ley y te va a revisar no la bronca yo me la voy a echar yo lo voy a pagar el cafe por ti simon pero tienes que aceptarme que mañana te voy a pagar los hijos que te dejo te voy a venir y pago no mira tu a mi no me debes nada no osea si mañana vienes por un cafe tu mañana lo pagas no porque si soy tu amigo si soy tu amigo no tu sabes bien que yo soy tu amigo no yo no soy tu amigo tu no eres mi amigo osea ya no eres mi amigo pues tu estas aparte del mostrador mira siiii este es el mostrador tuyo se va a tirar el cafe ya te lo preparaste ya te lo preparaste ya te lo preparaste ya me lo preparaste no pues ya ya te lo puedes ya te lo puedes llevar si quieres eh como la ves no 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 tu como la ves osea tu para la otra ahora si entonces ya me pagas los 5 yo te lo doy a la mitad yo te lo doy a la mitad órdenes de la jefa carmán no 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 pero yo obedezco a la jefa yo tengo que obedecer a la jefa carmán y a mi hijo a ti por que estoy tomando cafe mía tu me pagas mas pero osea porque tu va a obedecer si no lo pagas porque te voy a obedecer tu me vas a obedecer al pie de la letra señor no porque tu cuando llegas con tus palabras mi hijo tu cuesta mucho y no te lo estoy dejando en 5 pesos nada mas no te lo estoy dejando en 5 pesos nada mas no no puedo pagar 5 pesos nada mas porque si no te lo pago en 5 pesos nada mas porque si no te lo pago en 5 pesos esta reclamando esta reclamando jajaja este hombre no entiende este compa jajaja llévatelo hombre te lo voy a regalar ya sabe una buena palabra ya me cumplo contigo ah si yo tambien nos vas a demandar o que no pero a ver que me hace casa de afuera en una casa no que no venga se te va a enfriar eh si no no para que quiero eso ya no lo quieres ahi la llave la otra vez tambien me dijiste preparamelo espérate la otra vez tambien me dijiste preparamelo yo voy a hacer mi caso por eso me dijiste preparamelo te hice caso te hice caso y te fuiste me dejaste me dejaste como wey ahi esperandote ya cuando voltee no ya no estabas no 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 si ya llévatelo el café no hay pedo aqui andale aqui estamos dios te bendiga hermano dios te bendiga hermano ahi